bueno muchachos bienvenidos de regreso al canal en el día de hoy vamos a estar haciendo un vídeo donde vamos a estar hablando sobre él una capa transparente en uretano antes de comenzar el vídeo les quiero recordar para que todos esos expertos del internet que siempre tienen un comentario pero no tienen ningún vídeo nunca enseñando nada si se sabe que usar uretano que es para carros automóviles tiende a ser mejor pero también tiende a ser más caro en este vídeo vamos a estar hablando de otras opciones que están fácilmente disponibles y le da un muy buen resultado así que vamos a enseñarle vamos a la otra mesa para enseñarle los productos que voy a estar usando en el día de hoy vamos aquí enseñarles los transparentes que vamos a usar vamos a empezar por el minwax poliuretano es el clear glass pero como pueden ver aquí este es amarillento tenemos aquí el otro minwax que es par uretano y este podemos ver que es mucho más oscuro verdad beneficio de estos dos es el color donde sale la pintura es excelente a mí me encanta cómo queda la pintura este pedazo rojo que tiene aquí tú lo puedes girar para controlar de qué ángulo sale la pintura tenemos aquí esta marca verteín que esto es hecho por rostolium como puede ver ahí yo tenía mucha esperanza para esta pintura es uretano basado en agua ok dice crystal clear glass pero mira cómo es más como si fuera leche no es completamente transparente y tenemos por aquí el rostolium triple thick glaze este lo dice clear glass como si fuera un cristal y bien claro dice ahí non yellowing que no se pone amarillo y miren esto parece agua ahora este trae este no sé cómo se dice en español el naso no es ideal para pintar pero si se puede usar después que caliente bastante la pintura del pote verdad se puede usar este rostolium el que trae es este normal pero este sale por un montón en la pintura no es ideal para pintar directamente de él de la lata claro está que estamos hablando de carrito yo uso este esto lo venden por internet son adapté para poderle sacar la pintura a la lata y estos pasitos traen tapas a la tapa yo le hago un hueco y en la manera más fácil para sacarle la pintura así que vamos a la mesa para enseñarles los resultados que muchachos vamos a retirar un poco aquí el aerógrafo vamos a hablar sobre aquí el sujeto de práctica aquí como pueden ver tenemos blanco mate marca criland rostolium pintura brillosa y en este lado usé el min wax uretano verdad es como pueden ver ese pote trae un naso que tira la pintura bastante bien se puede ver algunas pequeñas levanturas ahí verdad pero a plena vista casi imposible de ver lo puede ver aquí porque está bajo el lente una luz y la cámara pero si usted no tiene un aerógrafo o un airbrush definitivamente yo les recomiendo esa pintura aquí arriba estamos usando el poli que yo lo he usado muchas veces pero aquí tenemos contaminación de este lado como pueden ver aquí miren que desastre este fue el triple glazed rostolium sale mucho y la puntilla del naso no es la mejor por eso que se ve todo esto así así que definitivamente esa no es recomendable para tirar directamente del pote ahora miren aquí el mismo pintura triple glazed pero usando el airbrush este airbrush barato de 15 dólares que lo compré en ebay creo todo lo que si quiere esa lo voy a poner en el enlace abajo si quiere chequearlo pero mira que el resultado da el triple glazed usando el airbrush no hay que diluirlo solamente directamente de la lata al airbrush ahora aquí arriba usamos el poli que es el que normalmente yo uso como pueden ver que la transición de blanco a usar el poli ve como oscurece la pintura blanca un poco como le enseñé anteriormente y en este lado estamos usando el uretano basado en agua no mentira en este lado es el uretano basado en agua puede ver que no tiene el mismo tipo de brillo que el triple glazed ahora aquí es directamente del pote cuando ustedes vieron la comparación vieron que este era blanco el transparente tendría que ser blanco y como puede ver no le da un brillo al nivel que este así que el uretano de agua no no me satisface aquí tenemos un ejemplar este carro originalmente era así este es el Dodge Charger 500 traía su base cromeada yo le quité el cromio usando Easy Off azul pero el Easy Off no trabaja igual que el cloro y deja un recibo como de pegamento así que le tiré negro sin brillo negro mate y usé el poli como ve aquí directamente de la lata en la base después de haber pintado los detalles y ve que el resultado excelente da ese directamente de la lata arriba tiene Spectre Flame Orange naranja con el Triple Glaze con el Airbrush todo con el Airbrush y miren el resultado así que no sé ustedes pero en vez de gastar cientos de dólares en transparente automotriz creo que tenemos aquí un ganador miren el resultado déjenme enseñarles otro carro aquí tenemos el otro que es de prueba y este es igual que este es el el uretano basado en agua pero usando el Airbrush directamente de la lata no quiso pasar por el Airbrush así que tuvo que diluirlo con alcohol para que pasara aún así no sé si usted puede notar que no tiene la misma calidad de brillo que el otro si brilla pero comparado con el otro no es lo mismo lo veo como un poco nublado se supone que ese oro se vea más brillante así que el uretano basado en agua no se lo recomiendo si por esas casualidades de la vida ya usted tiene un pote de eso lo puede diluir en alcohol pero ya sabe que no le va a dar un transparente brilloso así como con el otro el triple glaze y hablando del Airbrush yo uso de este yo tengo dos tengo uno para usar la pintura Spectreflame y tengo este otro que lo uso para las pinturas enamen lo divido así para que si acaso no queda limpia limpia no se contamine la pintura una con la otra la pintura Spectreflame es uretano regularmente y ya saben que la que uso de spray que envaso y después la paso aquí es enamen como pueden ver esta es un Airbrush de esos baratos de ebay o amazon creo que me costó alrededor de 15 dólares el Niro aquí la aguja es de .3 milímetro y trabaja a la perfección a veces después de limpiar usted va a notar que ve que esto se supone que suba rápido no se queda así normalmente es porque este aquí está muy ajustado así le suelta un poco la presión y esta pieza que tiene aquí adentro releva un poco de la presión y entonces él va a empezar a subir y bajar más suave normalmente antes de empezar a pintar yo uso este producto que es de limpiar el brush y le tiro un poco aquí verdad para que lubrique un poco pero la manera que usted prueba esto es si usted jala le releva la presión y hunde y ya usted ve que él sube y baja de lo más bien así que el problema es esto tiene muchos ajustes así que le quita un poco el ajuste ahora recuerde que cuando tenga la presión de aire la presión de aire le va a ayudar también a subir esto así que esto no tiene que mientras está desconectado no tiene que estar así súper suave dato importante con esto airbrush barato como pueden ver una de las cosas que principalmente usted tiene que hacer es pulir esta aguja y eso le va a dejar una mejor calidad al pintar eso es un dato muy importante así que recuerden de pulir la aguja y mucha gente me pregunta como yo normalmente uso pintura enamel y uretano para limpiar acetona industrial esto lo venden en walmart mucha gente se va a volver loca diciendo que eso lo va a dañar que si es lo otro bla 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 porque tiene muchas juntas de goma verdad y llevo años haciéndolo de esa manera y nunca he tenido problemas si usted tiene un airbrush de eso que vale sobre 100 dólares ni intente porque de verdad que no quiero que después me vaya a echar la culpa solo que yo limpio con eso le saco todo el residuo de la pintura después uso un poco de esto después un poco de alcohol después agua destilada y termino usando este producto para dejar que el poco que se quede dentro del airbrush sea eso ahora voy a pasar y le voy a enseñar otro airbrush que por acá tengo este otro que lo compré pensando en usarlo para cuando iba a hacer detalles pequeños como pintar el bonete de negro y cosas así pero resulta que esta tiene la aguja .2 milímetros más pequeña y en realidad no le gusta la pintura enamel la pintura enamel no pasa muy bien por aquí si consigo una aguja .3 como esta puede que trabaje mejor pero por ahora con la .2 no la pintura no quiere pasar bien a lo mejor pintura acrílica bien bien diluida pasa bien por aquí pero por ahora la pintura enamel no quiere pasar bien así que esa la tengo sin usar por el momento así que eso está lista para esos proyectos pequeños y eso va a ser todo por el día de hoy vamos a recoger aquí de verdad que este airbrush me sorprendió por ser un airbrush barato y ahí te puede ver la calidad de pintura que hace este carro yo no le hice un enchapado de zinc por eso es que todavía usted ve las pequeñas imperfecciones que tenía el metal pues ya sabe que la pintura aspecto es transparente pero lo importante aquí es la calidad de la pintura y como pueden ver es muy buena así que usted tiene la opción si usted quiere comprar el transparente automotriz que viene el transparente más el activador aparte tiene que aprender a mezclar las dos cosas después tiene que averiguar si le pasa por el airbrush que usted está usando o simplemente entra por internet compra el triple glaze el triple glaze no sé si lo venden en home depot o algunas ferreterías acerca a usted yo le voy a dejar un enlace abajo también sobre de esa el el min wax si no tiene airbrush el poly es el que yo recomiendo el que es polyuretanum y ese es el que yo uso cuando hago los water slide yo uso el en vez de tirarle una capa en enamel transparente yo uso siempre el poly el polyuretano trabaja mucho mucho mejor y cuando se usa la solución micro sol hace que las líneas se desaparezcan cuando usted corta el transparente ayuda a que las líneas se desaparezcan mejor el enamel si usted lo hace con enamel es un poco más difícil el microsoft no ataca muy bien el transparente enamel para desaparecer esas líneas así que eso va a ser todo por el día de hoy muchas gracias por visitar el canal y nos estamos viendo en el próximo video así que hasta luego